I can take myself dancing Elsa Aguirre sigue presente en los eventos a donde la invitan En esos lugares la prensa la cuestiona por su forma de ver la vida O incluso si le tiene miedo a la muerte Elsa afirma que gracias a que por muchos años practicó yoga Dice no tener miedo, pues sabe que todo es un ciclo Si, pues bueno, yo como se que la vida es continua Y cuando le preguntaron si durante su juventud Fue muy coqueta, sobre todo porque alternó con galanes Como Jorge Negrete y Pedro Infante Ella sin dudar lo dijo También recordó que para ella el tiempo en que estuvo casada Fue una época de gran felicidad Sobre todo porque siempre quiso ser una muchacha normal Pues al haberse iniciado en el espectáculo Desde los 15 años se perdió de muchas cosas Ahí era feliz, ahí era feliz porque yo quería ser yo Una muchacha tímida